Las tortugas marinas están en un alto riesgo de desaparecer. Por más de 100 millones de años, estas viajeras recorren largas distancias a través de los océanos del mundo. Colombia tiene el privilegio de ser el lugar donde miles de ellas llegan a las costas para dejar sus huevos. Algunas comunidades del Pacífico colombiano dependen de la pesca para su sustento. Por generaciones, ellos han utilizado el anzuelo tipo J para pescar. Pero hay un problema. Las tortugas quedan atrapadas accidentalmente en los anzuelos. Debido a su diseño, el anzuelo tipo J engancha a las tortugas y les causa graves heridas. La mayoría de las tortugas mueren. Tú nos puedes ayudar a cambiar la historia. Esta es tu oportunidad. Juntos podemos proteger a las tortugas para que naden libres por el océano. ¿Cómo? Con un nuevo anzuelo. El anzuelo circular. Lo mejor es que este anzuelo no solo cuida a las tortugas, también ayuda a los pescadores a capturar peces más grandes y así mejoran sus ingresos económicos. Pero los pescadores no pueden pagar estos anzuelos. Ellos y las tortugas esperan por tu ayuda. Necesitamos comprar 25.000 anzuelos para 100 familias. Con estos nuevos anzuelos, ellos podrán mejorar sus ingresos gracias a una mejor técnica de pesca. Para lograrlo, necesitamos 20.000 dólares. Gracias a tu donación, podremos salvar las tortugas marinas y así ayudar a los pescadores a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Cambia un anzuelo. Salva la vida de una tortuga. Tú puedes cambiar el final de esta historia.